El capitán de las sardinas ya nunca viene a visitarme le prometió llevarme a un río que resultó ser un estanque su pasatiempo favorito era pasear sobre un alambre atrás de suelo por supuesto le daba pánico la sangre tenía todos los espejos escondidos en un armario y cien catálogos de besos tiempos de los dinosaurios era guardián de un gran tesoro que custodiaba noche y día y nunca me dejaba verlo por más que yo se lo pedía logré quitarle algunas joyas y eché a correr sin tomar aire pensé que me perseguiría pero nunca vino a buscarte por eso duerme entre las alas el capitán de las sardinas salvo de cualquier ladrón hay en tu guerra submarina salvo de cualquier tipo de pedro